¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! Aquí, 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 aquí. Aquí, aquí, aquí. Ahí, uno ahí... ¿Cómo viste? Uno, vamos, empapada... Uno, dos. Uno. ¿Cómo viste ahí? Y venga ¿Cómo viste? ¿Cómo viste ahí? Y venga A que love the band Y venga Que... Que... y 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